hola bienvenidos un día más a esta sección de entrevistas de atlántico tv hoy nos acompaña a marta estévez que viene a presentarnos su primera novela el secreto de las hermanas a sore y bueno cuéntanos por qué porque este este tema para para inaugurarte como escritora de novela bueno antes de nada esta es mi primera novela publicada pero no es mi primera novela escrita no bueno porque este tema este tema o sea lo que primero tuve claro antes de empezar a escribir la novela fue el tema que quería tratar no la situación de la mujer y digamos que casi simultáneamente vino en la ambientación el escenario compostela y esa fecha tan clave tan importante no de cambio 1931 con la proclamación de la república de la segunda república y digamos que la historia la historia de estas hermanas fue un poco el guante a medida para ese tema y esa ambientación porque son cuatro hermanas pero cuatro hermanas muy diferentes no que se enfrentan a la vida de una forma distinta si son cuatro perfiles antagónicos diría es una forma de reaccionar totalmente opuesta a unas de otras no con una misma situación una misma crianza y sin embargo cuatro carácter es como digo opuestos buena parte de dónde tratar esa situación de la mujer también propones una especie decirle bueno una historia de investigación sí bueno yo no la llamaría thriller de hecho siempre digo que los las muertes en esta novela no no son lo más importante no ni siquiera el secreto que da nombre a la novela y que es la premisa de la que parte no la historia lo más importante aquí son los motivos que llevan a los personajes a comportarse como lo hacen porque lo más importante son los personajes y compostela porque santiago de compostela compostela es un escenario que da mucho juego es una ciudad que creo poner el foco en un poco en la ciudad de contrastes que es no es una ciudad muy pequeña antes en 1931 más pequeña aún con 25 mil habitantes un un organigrama muy cerrado muy muy delimitado no y al mismo tiempo era epicentro de movimientos culturales artísticos políticos no daba mucho juego porque es una ciudad en la que las familias de toda la vida conviven con esas clases más desfavorecidas o con esos como digo movimientos intelectuales emergentes en estos estos personajes están muy profilados muy tratados no sé si tienes algún referente real realmente no yo cuando empecé a verla no pensé que pues esto me voy a inspirar en no sé voy a decir voy a decir mujercitas porque me lo preguntaron alguna vez pero en ningún momento yo pensé que que en inspirarme y hacer un mujercitas a la gallega o mujercitas de la república no soy yo son cuatro hermanas y ya está también alguien me comentó podría decirse que te inspiraste en la casa de bernarda alba por las mujeres realmente no yo siempre digo que al final escribes lo que lees y la inspiración está ahí y a veces las ideas están en el inconsciente o en el subconsciente pero pero desde luego deliberadamente no sorprende que una novela protagonizada por mujeres se le busque siempre un referente no una inspiración cuando cuando puede ser una novela diferente sí sobre todo realmente claro no sé habría que ver si fuese cuatro hermanos y si si las preguntas irían por ahí o no pero probablemente y probablemente por eso es uno de los temas que también me apetecía tocar el tema de la situación de la mujer y el tema de la situación en la mujer en ese contexto histórico no hay ese escenario yo que no me refería un referente me refería un referente real a una persona real a familias reales que hayas conocido a tu propia familia si no supongo supongo que siempre hay las historias que te cuentan de cuando es pequeña o que vas creciendo con ellas y siempre incorporas algún elemento tanto como para que haya algún personaje que sea una persona real con un nombre y apellido de mi familia conocida no supongo que son al final es como una manta de patchwork no que tú vas completando con personalidades al final es lo que ves lo que vives no te inspira eso y probablemente haya algún personaje que sea una mezcla de personas reales pero tanto como para poner nombre y apellidos no bueno decías que aunque esta es tu primera novela publicada no es la primera que has escrito cuenta que están ahí esperando a ser publicadas o no llegó el momento si no yo yo siempre digo que al final una primera novela publicada quiero decirte para llegar a una novela primera novela publicada a veces tienes que hacer un poco un esfuerzo de en mi caso de no publicarlo lo primero que escribes o estar dispuesta a meter alguna novela en el cajón pues bien porque es forma parte de tu evolución porque no estés 100% segura o estés notes que estés evolucionando para llegar a esa voz distintiva a la que yo creo que todo el mundo aspira y al final importante es que yo ahora esté aquí defendiendo con pasión hablando con pasión de la novela y eso es lo que importa al final si es la primera o la cuarta escrita es un poco lo de menos al final yo creo que las cosas pasan por algo y está bien que sea así bueno y esta historia da para mucho no sé si ya consideras que está autoconcluida aquí o posiblemente abras una puerta no está autoconcluida y de hecho lo próximo que escriba no va a tener nada que ver con esto con toda seguridad o sea que muy bien marta pues muchísimas gracias por venir por presentarnos esta esta novela tan apasionante con estas cuatro hermanas y bueno ya sabemos dónde encontrar las librerías muchas gracias gracias